Hola, buenos días. Soy Carlos Calabuch, responsable del servicio Postventa. Queremos transmitiros una serie de recomendaciones para la puesta en marcha de las máquinas en el caso de que hayan permanecido inactivas un tiempo prolongado. Antes de conectar la máquina, debemos verificar los siguientes puntos. Primero, la máquina debe estar nivelada. Segundo, el desagüe debe estar conectado. Y tercero, la manguera de entrada de agua debe estar conectada. Debemos limpiar la cuba donde se almacena el hielo con un trapo mojado con agua y lejía. Una vez limpio, enjuagaremos con abundante agua. Debemos verificar que el desagüe funciona correctamente. Para ello, vaciaremos dos litros de agua en el interior del depósito donde se almacena el hielo y comprobaremos que toda el agua desaparece. Debemos limpiar las cortinas con un trapo mojado con agua y comprobamos que su funcionamiento es correcto. Comprobamos que los filtros de la manguera de entrada de agua están limpios y sin impurezas. Conectamos la máquina a la red eléctrica, abrimos el grifo, enchufamos la máquina del interruptor y desecharemos las dos primeras tiradas de hielo. ¡Conectamos la máquina a la red eléctrica, abrimos el grifo, enchufamos la máquina del interruptor, amarga y desecharemos las dos primeras tiradas de la минутa, a la red eléctrica. ¡Conectamos la máquina a la red eléctrica y desecharemos las dos primeras tiradas, a la red eléctrica que su funcionamiento es correcto. Gracias.